Intentó, pero no se pudo llegar a un buen resultado de Tegucigalpa. ¿Cómo ves el camino a la final? Claro, no fue el resultado que queríamos. Nosotros vamos con cabeza fría, esperamos que saquemos el resultado en casa. Ahora, 3 a 1, demasiado duro, ¿crees? Claro, no era el resultado que queríamos, pero somos fuertes y esperamos sacar el resultado en casa. ¿Por qué crees que se puede lograr en el Yanke, el remontar un marcador de dos goles? La verdad es que vamos a estar con nuestra gente, nosotros somos fuertes en casa y esperamos estar unidos y sacar el resultado que queremos. ¿Eso no está definido entonces, Javier? No, sabemos que este no fue un resultado que queríamos, pero nosotros vamos a lograr el resultado que queremos. ¿Qué le dice a la gente de Maratón hoy, que me imagino que no está tranquila? No, agradecidos con ellos siempre, porque siempre nos apoyan y que se queden tranquilos que vamos a dar el todo por el todo en casa. ¿Está para campeón este Maratón? Claro, nosotros vamos a dar el todo por el todo. ¿Cuál es la mentalidad que se debe tomar para este próximo partido que van a tener para la final ya de vuelta? No, mentalidad fría, tranquilidad y ser fuerte, ser fuerte más que todo. ¿Algo que le quieran decir a su afición, principalmente a esos que le van a estar apoyando al pie de la bandera en el Yanke? No, como te digo, agradecidos con ellos siempre y esperamos sacar el resultado que queremos para darle la alegría a ellos. Gracias, gracias.